Viernes en Agenda, se viene el Finde, pero nosotros estamos firmes haciéndote compañía. Hoy es el Día Mundial del Linfoma y estaremos hablando con pacientes y una médica hematóloga para concientizar sobre este tema. También te contamos las actividades para este sábado y domingo en las tres ciudades de la provincia. Y te adelantamos la programación del canal para este fin de semana. No te lo pierdas que ya venimos. ¿Qué tal? Viernes, viernes 15 de septiembre y le voy a dar la bienvenida. Miren a quién tengo acá conmigo. ¿Cómo le va? Nacho Gómez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy, pero muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este recibimiento. Y bueno, comenzando por supuesto una nueva tarde aquí en En Agenda. Y saludar como siempre, por favor, déjenme decir el speech porque si no no puedo, no me puedo poner en personaje. ¿Cómo se llama el programa? En Agenda. ¿Y estamos en? Porque usted siempre dice En Agenda. Ah, claro, sí, se me complica esa parte. Bien. Nunca sé si es En Agenda o En Agenda. Es raro, ¿verdad? Bueno, saludos a Nati. Saludos a Nati. Ayer la despedíamos, arrancó con unos días de vacaciones y qué mejor reemplazo. Gracias, gracias, gracias. Usted no le estará se derruchando el piso a Nati, ¿no? No, 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 está bien, está bien, acá estamos. Para informarlos y también para, bueno, tratar de sacarles una sonrisa también, por supuesto, ¿no? En estas dos horitas de programa y saludar como siempre a todos los televidentes de En Agenda y la Televisión Pública Fodina. Listo, ahora sí lo dije, podemos comenzar. Le salió bien ahí, le salió bien. Bueno, Nacho, un día raro, ayer... ¿Qué pasó? Ayer arrancamos con una mañana rara, con una leve nevada en algunas partes de la ciudad. Sí, es verdad, es cierto. Hoy una escarcha importante. Importantísimo. Y mucho frío a la mañana. Hizo verdaderamente mucho frío, así se sintió, yo arranqué, no quiero mentir, eh, tipo 6 de la mañana y lo digo en serio. Y es increíble el frío que se sentía a esa hora. Tempranito arrancó hoy. Tempranito, tempranito a la mañana y nada, o sea, lo primero que uno detecta, más allá del frío, es los que tienen un automóvil, ¿no? Los vidrios totalmente escarchados, ¿no? Sí. Están congelados, pero no, realmente uno piensa que el invierno ya a esta altura se está yendo por cómo disfrutamos la tarde, que el día cambia rotundamente el clima, pero la verdad que el invierno todavía no se quiere ir. No, no, hoy sorprendió, hoy sorprendió la escarcha, el frío que hizo. Vos sabés que yo estaba pensando ya en, digo, bueno, no tengo que viajar, no voy a ir a la ruta, voy a sacar las cubiertas con clavos. Me parece que voy a aguantar con clavos, siliconadas, ¿no? Las que tengan, me parece que vamos a aguantar un poquito más. Es un tema ese, ¿no? Es un tema porque por ahí uno está saliendo de algún lugar y se escucha el... Hay que andar con cuidado. Y algunos te miran, ¿viste? Sí. ¿Viste? Pero todavía tiene las ruedas con clavos. Y por las dudas, sí, y por las dudas, sí. Mirá si tenés que salir a la ruta, todavía te lo siguen pidiendo. Claro, lo siguen pidiendo porque sigue siendo obligatorio. Pero bueno, si vos tenés planeado viajar a Tolgo, en Ushuaia, que subís a la ruta, bueno, vas a tener que dejarlas y aguantar todavía. Y yo las dije porque es un dinerito igual, hay que andar cambiando las cubiertas. No, seguro, seguro. Lo que pasa es que el que tiene cubiertas siliconadas no pasa nada cuando el piso está seco. Pero el que tiene con clavos, una frenada brusca, una salida brusca que patinó y qué sé yo, podés llegar a perder clavos. Se desgastan, se desgastan. Sí, 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 ni hablar. Se desgastan. Si te parece, ya que estamos hablando de cómo arrancó la mañana hoy, vamos a ver cómo está nuestra Tierra del Fuego en estos momentos. Y vamos a comenzar con Río Grande, a ver cuál es la temperatura en este momento. Ya estamos de remerita, ¿eh? Mejoró, mejoró. Cuatro grados en este momento la temperatura, un grado sobre cero la sensación térmica. El cielo está con intervalos nubosos, ¿sí? Y hay poco viento, 16 kilómetros en la hora, va a aumentar, va a llegar a los 30 en el día de hoy. Poco viento, podríamos decir, ¿no? Un día que por momentos sale el sol, está bastante agradable. Bastante agradable, ya se siente lo que es la primavera. Recordemos que en poquitos días ya arranca una nueva estación del año, pero nada, ya estamos... Aprovechando la remerita, ropita un poco más ligera, si es que se puede, ¿no? Bueno, a la mañana obviamente es distinto, pero ya pisando el mediodía, pisando la tarde, la temperatura es mucho más agradable. Seis días faltan para el 21 de septiembre. No falta nada, no falta nada. Nada, nada. Está pasando volando. Sí, sí, esperemos que tengamos... Esperemos que podamos disfrutar la primavera, que podamos disfrutar el verano, que no se sienta tanto el viento como hoy. Bueno, vamos a continuar, vamos hacia Tolwin, hacia el corazón de la isla, donde la temperatura es muy parecida a la de acá de Río Grande, porque también tienen 4 grados sobre cero y la sensación térmica es de 2 grados. También están con intervalos nubosos, hay muy, muy poquito viento, 7 kilómetros en la hora, que va a aumentar y va a llegar a los 20. Pero esto no es todo, porque hay un 60% de probabilidad de lluvias en el corazón de la isla, aproximadamente un milímetro y medio es lo que se estima que puede llegar a llover en el día de hoy. Así que, bueno, en este momento intervalos nubosos, pero en cualquier momento puede aparecer la lluvia. Saludo para toda la gente del corazón de la isla, entonces. Seguimos viaje, cruzamos el Garibaldi con mucha precaución y llegamos a la ciudad capital, donde está un poquito más fresco Ushuaia, 2 grados la temperatura, 2 grados la sensación térmica, intervalos nubosos y muy poquito viento en este momento, entre 4 y 15 kilómetros en la hora, que va a aumentar y va a llegar alrededor de los 40. ¿Malas noticias? No, ¿qué pasó, flaco, no? 90% de probabilidad de lluvias en Ushuaia, más de 3 milímetros va a llover, es lo que dice el pronóstico, así que prepárense, prepárense, se hagan abrigado. ¿Cómo viene la temporada de invierno en Ushuaia? Ya está cerrándose, ¿no? Esta época del año, ya finalizando, ¿no? Han tenido una muy buena temporada porque nieve tuvieron un montón. La verdad que sí, la verdad que sí, así que nada, un saludo también para toda la gente de la capital de la provincia. Bien, y ahora, ¿dónde vamos? A las Islas Malvinas. Ah, yo me estaba haciendo Antártida, perdón, no, está bien. Primero a las Islas Malvinas, donde la temperatura es de 4 grados, la sensación térmica es de un grado bajo cero, el cielo está cubierto con lluvias débiles, ¿sí? Viento en el día de hoy entre 40 y 60 kilómetros en la hora y va a mejorar un poquito más el clima, va a llegar a los 5 grados, pero, claro, con estas lluvias débiles no va a estar muy agradable para salir a pasear por las Malvinas, ¿eh? No, y no, la verdad que no. Y ahora, bueno, queda el continente blanco, entonces, flaquito. Queda la Antártida Argentina, donde acá sí hace un poquito más de frío, ¿eh? Mire, ¿cómo se ve con esa temperatura? Me encanta, me encanta. Lindo número, 19, pero bajo cero, la sensación térmica es de 34 grados bajo cero, mucho, mucho frío. El cielo está nuboso, viento entre 50 y 70 kilómetros en la hora, ¿sí? Un día muy frío en la Antártida. Frío, como debe ser, así tiene que ser, ¿no? Sí, sí. Si las temperaturas son elevadas en este sector del mundo, estaríamos en graves problemas verdaderamente. El continente blanco, uno de los lugares más misteriosos de este planeta Tierra, ¿no? Sí, calculo que sí, calculo que sí, un lugar muy lindo, ahí vemos algo de imágenes. Mucho misterio. Y el otro día lo decíamos con Nati, esta es la temperatura ideal para la Antártida, no cuando estamos casi en cero. Claro que no, claro que no. Pero bueno, nada, sigo insistiendo con el misterio. Sí, ¿por qué misterio? A ver, cuénteme, cuénteme, porque detrás de esa palabra seguro hay algo más. Hay muchos mitos, hay muchos rumores con respecto a lo que es el continente blanco, ¿no? Escuché yo que de ahí salen los ovnis. Uy, no nos metamos en ese tema. No sé. No nos metamos en ese tema, porque no paro de hablar, ¿eh? ¿Usted qué opina? No paro de hablar. Salen de ahí, puede llegar a ser que en algún lugar de la Antártida... Y puede ser que tengan una base secreta ahí. ¿Sí? Sí, 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 puede ser, puede ser. Yo soy fiel creyente de la vida extraterrestre, de la vida no humana, ¿viste? Que ahora está recibiendo todo ese tipo de nombres. Pero bueno, hay muchos misterios. Es el continente menos explorado, ¿no? Claro. Pero por la dificultad de acceder al mismo, ¿no? Hay un momento en el que esos barcos rompehielos no pueden atravesar justamente la capa de hielo, ¿me entendés? Entonces hay lugares inaccesibles. O bueno, también se cree que hay personas que llegaron a ese sector y que hay algo más después de la... No sé. ¿Dónde está? Hay muchas teorías. Bueno, en algún momento... Son teorías, no estamos diciendo nada, ¿eh? ¿Me puede traer la próxima semana algún informe relacionado a estas teorías? Volvemos a decirlo, teorías. Hay muchísima tela para cortar. ¿Sí? Sí, 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 sí. Lo invito a que nos vayamos a sentar. Vamos entonces, perfecto. Vamos a nuestro lugar de trabajo. Me encanta, sí. Mire, quedó encargado del lugar de Nati. Vamos, vamos. Le mandamos un saludo nuevamente a nuestra amiga Nati Pinilla. Nos estará mirando, Nati Pinilla, ¿qué estará haciendo en su primer día de vacaciones? Capaz que habrá salido con sus hijos a pasear. Yo calculo que sí, habrá que estar de vacaciones. Bueno, que las disfrute. No le diría que está obligada a vernos. No, no, no. Bueno, es un comentario nada más que está la posibilidad de que nos esté mirando. Que mande mensaje. Que si está mirando, que mande mensaje. Bueno, dale. Por favor. Seguramente. Un saludo o algo, sí. Nos va a mandar mensaje. Bueno, vamos a desarrollar nuestro primer tema. Un tema muy importante. Un tema que mucha gente estuvo interesada y estamos hablando del curso de formadores en prevención del suicidio. Algo que comenzó ayer, sigue en el día de hoy. Y pudimos ver imágenes donde muchísima fue la gente que se acercó. Creo que la idea de esto es trabajar para que las juventudes puedan construir su proyecto de vida. Y creo que es un tema que hay que hablarlo seguido. Es un tema que tiene que estar en la agenda como lo tenemos nosotros. Algo que es muy importante porque, bueno, comenzó este curso de formadores en prevención de suicidio que, lo decíamos entre ayer y hoy, fue y es en el poli de Chacra 2. Y estuvo presente el intendente Martín Pérez que encabezó el acto e hizo entrega a los profesionales de la Asociación de Psiquiatría de Argentina la declaración de interés municipal de las jornadas. Algo interesante, no solamente que estuvo el intendente, sino que también muchas personas más. De la Secretaría de Salud estuvo la doctora María Eugenia Cócaro. Estuvieron también disertantes y especialistas en suicidio de la Asociación de Psiquiatría de la Argentina. El doctor Héctor Basile, el doctor Juan José Fernández, la doctora Mariela Romero, la licenciada Andrea Siliberto y la licenciada Silvia Montoya. También miembros del gabinete municipal, áreas municipales de Tolwin, instituciones educativas, profesionales de la salud, fuerzas armadas y de seguridad, asociaciones y también algunas ONG. Bueno, mucha gente se hizo presente y creo que esto también muestra la importancia, ¿no? De el tema a tratar porque, bueno, es una temática que hoy nos convoca porque es un problema de salud pública que tiene prioridad a nivel mundial. Obviamente que nosotros no estamos exentos. Así que es un tema que hay que seguir hablándolo. Y a quienes vos mencionabas, ¿no? Los profesionales de salud y también gente interesada, ¿no? En este tema tan delicado, justamente esta charla estaba abierta para todos ellos, ¿no? Y un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado que siempre es difícil de tratar en los medios de comunicación y demás. Pero nada, hay estadísticas que justamente respaldan la realización de este tipo de jornadas, ¿no? Como, por ejemplo, de que se sabe que en la provincia de Tierra del Fuego tenemos en relación a la cantidad de habitantes la tasa más alta de suicidios del país. Y, bueno, una de las formas también de prevenirlos justamente es la realización de estas jornadas. Que son, en realidad, son charlas que concientizan, ¿no? Concientizan y capacitan a los profesionales, pero también, bueno, concientizan a la sociedad. Y, bueno, podemos realmente hablar muchísimo acerca de este tema. Un tema realmente muy, pero muy delicado. Hemos tocado en otras oportunidades con especialistas acá en el programa y también en la Televisión Pública Fueguina sobre cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que justamente llevan al suicidio, que pueden ser muchísimos, ¿eh? Es muy difícil de detectar, es muy difícil de detectar, estamos hablando, bueno, de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia también, muchos, muchos problemas que pueden llevar justamente a este desenlace. Hace poco se llevó a cabo acá en la ciudad una marcha muy importante por el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Perdón, estuvimos hablando ahí con Marcela, la encargada de la organización Mucho por Vivir. Y hablábamos justamente de este tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos a una persona que está atravesando por una crisis y la importancia de acercarse y simplemente escuchar, ¿no? Simplemente escuchar, prestarse para escuchar sin juzgar, sin opinar. Porque muchas veces las personas que están atravesando una crisis lo único que necesitan es ser escuchadas. Saber, interpretar a esa otra persona, la empatía. También hay un montón de cuestiones que hacen a que uno pueda colaborar, ¿no? Porque si hay una persona que se acerca a hablar con vos por algún problema relacionado a todo esto, lo mejor es dejar de lado celular, dejar de lado distintas cosas y tratar de escuchar y dar ese consejo que seguramente la otra persona está buscando, ¿no? Y esto, ¿no? De que tome la decisión de buscar ayuda, ¿sí? Todo tiene una solución. Si no lo podés solucionar solo, salís y buscás una ayuda. Siempre hay alguien que quiera colaborar con este tema y esa es la parte importante, ¿no? Que todos tenemos que estar preparados para afrontar una situación como esta y darle una mano a una persona que lo está necesitando. Bien, buenísimo. Entonces, esta charla del día de hoy, bueno, se siguió realizando, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos a hablar un poquito porque en el día de hoy estamos hablando de que hoy es el Día de la Democracia. Hoy, 15 de septiembre, es el Día Internacional de la Democracia. Y relacionado a este tema, nosotros ya unos días atrás con nuestro compañero de trabajo, Darío Medina, se pudo sacar un programa que se llama Hablar de Democracia, Hablar de Dictadura, ¿sí? Y esta noche se vuelve a emitir un nuevo programa. Por eso nuestro compañero Darío Medina nos hace la invitación para que todos ustedes puedan disfrutar de este programa. Lo vemos. Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Paso, precisamente, valga la redundancia, a invitarlos a ver este segundo episodio de Hablar de Democracia, Hablar de Dictadura, que se va a estar emitiendo hoy a partir de las 10 de la noche en la pantalla de la Televisión Pública Fueína, en donde en una horita de programa lo que hacemos es reivindicar el valor de la democracia a 40 años ya de democracia ininterrumpida en nuestro país. Recordamos un poco de historia contada por personas que tuvieron lamentablemente la situación de transitar este momento tan oscuro de nuestro país y conocemos a través de sus anécdotas, a través de las historias y precisamente a través de los recuerdos que quedan de todo esto, cómo se vivió esta época en la Argentina. El tema elegido para esta semana es terrorismo de Estado, en épocas en donde se pone en tela de juicio si existió o no existió una guerra interna en nuestro país. Tener en claro el concepto de terrorismo de Estado es fundamental. En esto ustedes ya saben, está como hilo conductor el relato y el aporte a través de los datos del licenciado Franco Riquelme, historiador, y la historia de muchas personas que se fueron sumando a lo largo de estos meses para contar precisamente lo transitado y qué implicaba vivir el terrorismo de Estado. Todas estas cosas que incluso perduran hasta el día de hoy, insisto, a pocos meses de cumplir 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Así que quiero hacer la invitación, quiero agradecerles a ustedes chicos por permitir este espacio para la difusión. Esta noche, a partir de las 10 en la pantalla de la televisión pública fue INAH, segundo capítulo de hablar de democracia, hablar de dictadura y el tema elegido es terrorismo de Estado. Los espero. Bien, no se lo pierdan hoy a las 22 horas, sí, este nuevo episodio de hablar de democracia, hablar de dictadura con Darío Medina. Y hablando de este día, sí, este Día Mundial de la Democracia, hay que comentarlo también, ¿no?, porque es un día muy importante, porque es una oportunidad para recordar que la democracia democracia se hace descentrar en las personas, ¿sí? La democracia es tanto un proceso como un objetivo y sólo con la participación y el apoyo pleno de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, ¿sí? El ideal de la democracia puede convertirse en una realidad para que todos puedan disfrutarla en todas partes. Bueno, un día que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007, desde ese año, bueno, se celebra de manera internacional, ¿no?, el Día de la Democracia, cada 15 de septiembre y la importancia, ¿no?, la importancia de lo que es la democracia, considerada una de las formas de gobiernos más efectivas en todo el mundo, porque estamos hablando de democracia, significa igualdad de derechos y de oportunidades para los ciudadanos y también poner en valor justamente, ¿no?, la participación ciudadana, la igualdad, la libertad y el respeto por los derechos humanos. Así que, nada, es un día muy, pero muy importante, ¿no?, porque es también una de las bases de la sociedad, ¿no, Flaquito? Sí, sí, la libertad de expresión también es un derecho fundamental y está dentro de todo esto que estamos hablando, Nacho. Así que, bueno, un día especial que se festeja en el día de hoy. 2-9-6-4-35-91-50 es nuestro número de WhatsApp. Si nos querés mandar algún saludito o le querés mandar algún saludo a alguien, envíalo y lo compartimos con todos. En guión bajo agenda, guión bajo ok, es nuestro Instagram, donde ahí nos podés seguir y ver parte de las notas que vamos realizando día a día. Y ahora, momento de una pausa. Pausa. Bien, ¿tomamos unos mates en el corte, te parece? Dale. Ya venimos. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Seguimos con más en agenda dentro de estos 120 minutos, tenemos mucha información para vos. Te recuerdo nuestro número de teléfono es el 2-9-6-4-35-91-50. Mandanos algún mensaje si querés saludar a alguien, a alguien que esté cumpliendo años, aprovechalo y lo compartimos con todos. Nosotros ahora vamos a nuestro Momento Sevillano porque tenemos una entrevista. La vida está hecha de momentos, de trabajo, de esparcimiento, de reflexión. Ahora nos tomamos un momento para conversar. Momento Sevillano, con el apoyo de Sevillano Muebles. Y dentro de las actividades que tenemos el fin de semana, vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado porque, bueno, está relacionado a una actividad que se viene el fin de semana. Kevin Suárez, Director de Gestión Cultural. ¿Cómo estás, Kevin? Kevin, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, Kevin, contanos un poquito. Se viene una nueva edición, una nueva edición, recordamos que es la cuarta de esta Feria Creativa de la Isla y se llama Flotante. Contanos cómo se vienen preparando. Bueno, estamos preparando, como bien decías, esta cuarta edición de Flotante, una actividad que hacemos año a año. Este es el cuarto año que lo replicamos, tanto en Ushuaia como en Río Grande y con algunas actividades también específicas en Toluín. Y este fin de semana invitamos a todos y a todas a participar de esta edición que se desarrollará en Yaganes. Bien, qué lindo. Y la gente, bueno, como vemos ahí en imágenes, se va a poder encontrar con todo esto, ¿no? En esta oportunidad con más de 30 stands repletos de obras, ¿no? Repletos de arte. Así es. La idea de Flotante es eso, es una feria creativa, la idea es brindarles un espacio a los productores y productoras creativas de la provincia para exhibir y para comercializar también sus productos, obras de arte, objetos de arte y diseño. Hay como una gran variedad de tipos de productos que van a poder ver, así que están todos más que invitados. Qué bueno que tengan estos lugares, ¿no? Y esta posibilidad de poder mostrar sus productos porque, bueno, muchos de ellos es su única entrada de dinero, podríamos decir, ¿no? Y tener esta posibilidad de poder estar presente en distintos eventos creo que está muy bueno. Así es, bueno, desde la gestión venimos trabajando en esto del arte como un trabajo. Todos estos expositores y expositoras que van a estar presentes son emprendedores. Así que está bueno que puedan comercializar y mostrar sus productos. ¿Cómo ha sido, perdón, la relación con los emprendedores a lo largo de estos años? Bueno, arrancaron con un número quizá más reducido, pero de a poquito se fueron sumando, ¿no? Así es. ¿Y cómo es el ida y vuelta también cuando se está gestionando justamente una nueva edición de Flotante? Así es. Siempre, bueno, lo primero siempre pide el PAS, así que, bueno, ahí siempre estamos tratando de generar más instancias como esta. Y por suerte todos los que van participando van repitiendo, se van volviendo a sumar y siempre van apareciendo nuevos emprendimientos. Y por suerte la relación con ellos es muy buena y seguimos compartiendo, digamos, estos espacios. Flotante también tiene la característica que van algunos, vienen en este caso de Ushuaia, algunos emprendedores de Río Grande también van a ir. Ahora está abierta la convocatoria para la edición de Ushuaia que va a ser el primer fin de semana de octubre. Y, bueno, y estamos preparando también algo para Toluín, así que seguimos por ese lado. ¿Cuántos son aproximadamente los que van a estar presentes este fin de semana? Este fin de semana va a haber 35 más o menos stands. Ah, buen número. Bueno, y como te decía, está abierta la convocatoria para Ushuaia y además, bueno, vamos a tener las presentaciones con intervenciones de algunos de los talleres de la Secretaría de Cultura. En el día de ayer también se desarrolló en este marco también de Flotante una capacitación en packaging, una herramienta que les puede servir a diferentes emprendedores. Totalmente, sí. Y, bueno, y vamos por ese lado y también, bueno, va a haber algo para comer, para compartir. No puede faltar, por supuesto, ¿no? Y hablándome, tengo en lo del tema del packaging, ¿no? Porque si bien los productos es una realidad de que más allá de la calidad, mucho entra por lo visual. Así es. Y si el packaging te llama la atención, mucha gente se va a interesar en ese producto. Así es. La idea, bueno, esto de Flotante es como que junta esas dos vertientes, el emprendedurismo y lo creativo. Entonces, como que la idea es orientar, apuntar, acompañar, digamos, el trabajo, tanto para la comercialización, por el lado del marketing, las redes sociales, del packaging, la imagen, como vos decías. Sí, sí, sí. El asesoramiento es importante. Sí, así es. Por ese lado vamos. Qué bueno, qué bueno. Contanos un poquito cómo lo tienen distribuido al fin de semana. Bueno, los horarios de la feria va a estar abierta, la entrada es libre y gratuita, de 16 a 20 horas en el Centro Cultural Yaganes. Van a estar pasando estas intervenciones que te digo, en horarios más o menos sorpresa. Bien. Y nada, y bueno, y están todos más que invitados. Bien, y lo bueno también, ¿no?, que es entrada libre y gratuita. Así es. Andás paseando por el centro, no sabés qué hacer. Bueno, hoy te estamos contando qué es lo que podés hacer el fin de semana, porque, bueno, tener esa cantidad de expositores es como para salir y decir, bueno, vamos a pasear y siempre algo te terminas comprando. Ah, no te llama la atención, totalmente. Claro, claro, claro. ¿Qué productos va a haber así, tiranos algunos? No te voy a pedir los 30 y pico. No, bueno, hay varias disciplinas, digamos, que se van a estar mostrando. Hay desde ilustración, dibujo, aplicamos diferentes productos. Hay también cerámica, hay algunas artesanías, hay indumentaria, como que va todo relacionado por el arte y el diseño. Bien, buenísimo. Me encantó, me encantó. Y bueno, como vemos ahí en imágenes, ¿no?, es una concurrencia importante, ¿no?, y que es un espacio que le sirve, pero muchísimo a los artistas y barra emprendedores, porque también, más allá que lo hacen, con muchísimo amor, porque es una verdadera pasión, está bueno que tengan un vuelto económico, ¿no?, del laburo que hacen. Sí, seguimos sosteniendo que cultura es trabajo y el trabajo es remunerado, así que seguimos por esa línea. Está buenísimo. ¿Redes sociales? En Cultura TF, tanto en Facebook como en Instagram, van a encontrar toda la información, tanto de este fin de semana como de la convocatoria y las diferentes actividades que estamos realizando desde la Secretaría de Cultura. También se viene la Feria del Libro muy pronto, que ya hay alguna información, así que pueden ahí enterarse de todo. Buenísimo, genial. Queda comprometido para venir a anunciarlo cuando tengan otros eventos, porque esa es la idea también, ¿no?, por ahí que nuestros televidentes sepan qué pueden hacer el fin de semana y creo que está bueno este contacto y que vengas a contarnos. De hablar, sí, bueno, gracias como siempre a la Televisión Pública Fueina por brindarnos este espacio para difundir todas las actividades que hacemos desde la Secretaría de Cultura. Gracias a vos, Kevin. A ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos más información para seguir compartiendo con la gente y vamos a hablar de la Escuela de Policía, Flaco. Es una información realmente muy importante, muy linda, porque se llevó a cabo un hecho verdaderamente histórico. Esa es la palabra, histórico. Verdaderamente histórico porque por primera vez se abrieron las puertas de lo que es la Escuela de Policía, bajo el lema, sea un profesional en seguridad pública. Se abrieron las puertas para estudiantes de secundaria. Sí, esto fue ayer y hoy también. Sí, ayer y hoy. Se esperaban alrededor de 300 chicos. Sí, interesados justamente en saber cuál es el camino para poder formarse, ¿no? Y llegar a ser un oficial, un oficial policial o agente penitenciario. Realmente es importante destacar esto porque elegir el camino, ¿no? De ser un agente de seguridad pública es un camino que hay que tomarlo con decisión. Y si se desconoce cómo es el camino para llegar a serlo, es difícil justamente que un chico o una chica de secundaria tome o se incline por ese lado. Entonces, bueno, se abren las puertas, se muestra cuál es la propuesta educativa, cuál es la propuesta académica en lo que consiste en la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública Ciudadana. Y bueno, de esa manera van a poder saber si es lo que les gusta y si es el oficio que quieren llevar adelante a lo largo de su vida, ¿no? El recorrido por el instituto por distintas áreas, ¿sí? Ahí vemos cómo las imágenes muestran, ¿no? Los distintos sectores que tienen pasaron por el polígono, fueron a conocer la destreza de los estudiantes también, ¿no? Porque ellos tienen esa parte, ¿no? Las áreas operativas, cuál es la tarea que hace un policía, ¿sí? Distintas informaciones que para los jóvenes está bueno saber de eso. Y también de las carreras que se pueden tener, ¿no? Oficial de policía, que es una carrera de tres años, agente de policía que son nueve meses, y también tenés distintas capacitaciones. Así que todo esto es muy interesante para los jóvenes que están pensando en qué van a hacer cuando terminen la secundaria. Bueno, es una propuesta académica más. Exactamente, es otra de las opciones que tienen. Así que, bueno, bienvenido. Pero que tiene muchísima, verdaderamente, responsabilidad detrás, ¿no? Ser un agente de seguridad pública con todo lo que eso conlleva. Así que, nada, está genial esta propuesta y que se realice por primera vez y que, bueno, se siga realizando, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, información también importante para todos los jóvenes. ¿Sí te parece, Nacho? Pausa. ¿Le parece? Me parece, me encanta. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos con más en Agenda. Seguimos con más en Agenda dentro de este cierre de semana. Sí, cerramos una nueva semana y, para vos, el fin de semana hay una película que está muy interesante y se va a estar dando. Mañana, sábado, a las 22 horas, estamos hablando de Kriptonita, una película argentina que seguramente te va a gustar muchísimo, ¿sí? Es una película de acción y de trama. Vamos a ver el tráiler, si te parece, y después te cuento un poquito de cómo es la película. ¿Hospital? Pero nada como lo de esta noche. ¡Doctor, venga, por favor! La puta que lo pañe. Por favor, sálvelo. ¿Lo salvé? No nos presentamos como es debido. La señorita es Lady Di. La otra chiquita es la cuñata de Guira. La que es ese es Juan. Juan Raro. El pelado fulero ese es el faizán. Y por último, pero no por eso menos importante, quién le habla a Tordo. El Ráfaga. Mucho gusto. Este es un mensaje para la banda de Nafta Super. El hospital está rodeado. Vamos a enviar un negociador. Ante todo, un muy buenas noches para nuestra Cherry, Cherry Lady y otro para ustedes, caballeros. Yo te respeto mucho, Lady Di. Hay que tener muchas pelotas para ser travesti. La regalo que tiene parecido, cádata. Este es el momento. Y esta es la noche. Y estamos todos de acuerdo en ponerle el moñito al regalo. Y ahora le toca a ustedes decidirse. O salvarlo, o salvarse. Como se habrá dado cuenta, esta no va a ser una noche como las de siempre. ¡Me vuelve loco pelear! ¡Me vuelve loco! Porque si nos andan buscando, nos van a encontrar, carajo. Ustedes cuéntenla como quieran. Que somos dioses, que somos hombres. Que somos buenos, que somos malos. Pero que quede claro que no somos fantasía. Que lo parió, ¿eh? Bien, ahí veíamos. Seguramente está interesante, ¿no? Una película que, bueno, ya tiene algunos años. Pero, bueno, tiene, está coproducida y coeditada por Nicaror Loretti. Que también, aparte, es el director. Y dentro de los protagonistas podemos nombrar a Juan Palomino, a Pablo Rago, Lautaro Delgado, Diego Velázquez, Nicolás Vázquez. Y Diego Capuzotto, como veían recién ahí, ¿no? La trama de una idea al estilo pertenece a los DC Comics, donde la nave de Cal, el Superman, no aterriza en el lugar que todos conocemos, sino que aterriza en Isidro Casanova, una localidad del Partido de la Matanza, en Buenos Aires, Argentina. Y a partir de ahí aparece un Superman. Pero, claro, no es Superman, sino que se llama el Nafta Super, ¿sí? Un superhéroe de los Barrios Bajos y de los Pobres. Y ahí se forma esta banda, ¿no? Así que, bueno, algo, una versión, podríamos decir, de la Liga de la Justicia. Bueno, algo así, algo muy entretenido, que lo vas a poder disfrutar mañana a la noche a las 22 horas, donde también, bueno, obviamente no aparece el tordo, como veíamos el doctor, que es un médico que trabaja de noche en el hospital Paro y Cien, ¿sí? Y, bueno, es el que está encargado de revivir a unos de la banda. Toda una trama interesante. Vos sabés que esta película se estrenó en 115 cines y en su primer fin de semana obtuvo 36.129 espectadores y se colocó en el tercer puesto del top 10 de las películas más vistas de ese fin de semana. Y también fue la película nacional más exitosa de esa semana. Así que, bueno, Kriptonita, donde vas a conocer al superhéroe, el Nafta Super. Así que, bueno, es parte de lo que también queríamos compartirte, porque dentro de la programación de la Televisión Pública Fueina, el sábado a las 22 horas, esta es una propuesta muy interesante. Si estás en casa, acórdate, 22 horas vas a poder ver esta película argentina, que está también relacionada un poco a los superhéroes. Cambiamos de tema. Nos vamos a trasladar hacia Ushuaia, porque hay una actividad del fin de semana y está relacionada a la Expo de Emprendedores y el Mercado Concentrador, algo que por ahí muchos de la ciudad capital lo esperan, porque aprovechan ese momento para poder adquirir productos a bajo precio. Esto va a ser en el gimnasio de la Base Naval. Va a ser este sábado y domingo, lo organiza la Municipalidad de Ushuaia y se va a llevar adelante esta nueva edición de la Expo Feria Emprendimiento del Futuro y del Mercado Concentrador. Va a ser en el gimnasio de la Base Naval Ushuaia, que está ubicado en Yaganes 299, donde los vecinos van a poder adquirir productos de calidad y buen precio que son desarrollados por emprendedores y emprendedoras locales. Además, va a estar el Mercado Concentrador, donde vas a encontrar alimentos no perecederos, carnes, pescados, congelados, frutas, verduras, artículos de limpieza, todo esto a precios populares. ¿Sabés cuál es el horario que se va a estar desarrollando esto? De las 14 a las 19 horas, ahí, en la Base Naval Ushuaia, en Yaganes 299. Y ahora, de Ushuaia, volvemos hacia Toluín. Vamos a hacer una paradita en el corazón de la isla, en Toluín, porque también se viene la Expo Jardín. Toluín florece, por eso se está trabajando para esta Expo Jardín, que va a ser el día sábado. Sí, hablamos de que va a haber venta de canteros, va a haber sustratos y accesorios de jardinería, talleres, música y sorteos, donde, bueno, esta Expo Jardín de Toluín florece. La propuesta va a contar con una jornada, con exposición, venta en variedades de plantas y flores. Buen momento para comprar plantas, para comprar flores, para empezar a armar tu jardín. No es necesario que seas de Toluín, si andás por ahí y te enterás, vas y te acercás. Va a haber emprendedores locales, sí, y van a compartir también sus conocimientos. Van a encontrar una amplia variedad de muestra de venta de plantas y flores. Van a contar con la participación y exposición de emprendedores locales. Entonces, se espera la llegada de la primavera a full en el corazón de la isla y donde le van a brindar a todos los vecinos y vecinas de Toluín poder embellecer sus espacios con plantas y flores de mucha calidad. Mire qué linda esa imagen de los lupinos que teníamos ahí recién en la pantalla. Esto está organizado por la Subsecretaría de Turismo y Producción, sí, y durante la Expo Jardín también se van a ofrecer talleres dictados por el área de producción y parques y jardines donde se van a poder adquirir canteros y sustratos, sí. Los asistentes van a poder disfrutar de presentaciones musicales en vivo y participar de sorteos. Así que mira qué bueno el trabajo que se va a realizar en Toluín, gracias al municipio de Toluín y la Secretaría de Turismo y Producción y la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano que van a realizar este sábado 16 de septiembre, a partir de las 11 horas en el edificio de Turismo y Producción que está ubicado en Rupatini 51. Así que bueno, una actividad para el fin de semana, si andás por Toluín, aprovechá y pasá por Toluín Flórese y tráete alguna plantita también para acá, para tu casa, porque es momento ya de empezar a plantar. El otro día te comentábamos, el INTA empezó a regalar estos kits de semillas, bueno, vos también sí, querés, te vas a Toluín, te traes algunas plantitas y comenzás a embellecer tu jardín acá en nuestra ciudad, porque ya estamos en momento. 2964-3591-50, nuestro número de WhatsApp, si querés, también nos podés buscar en las redes sociales, estamos como en-agenda-ok en Instagram, donde vamos volcando parte de las notas que vamos realizando día tras día. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con más en Agenda, quédate. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es el Día Mundial del Infoma y por eso en Agenda vamos a estar desarrollando este tema, un tema muy importante y para esto tenemos invitados, invitados especiales con nosotros y voy a comenzar a mi lado, Patricia Asir, impulsora de que este día se visibilice, podríamos decir, bienvenida en Agenda. Muchas gracias. Bien, la doctora, hematóloga Laura Echeverría, también está con nosotros, que nos va a explicar un poquito más, ¿no?, qué es esto del linfoma. Gracias por venir. Sí, no, por favor. Y el señor Walter Uribe, nuestro compañero de trabajo, que creo que es importante también que esté acá para contarnos, porque, bueno, son situaciones, ustedes ya en varias oportunidades lo hemos hablado a esto, pero creo que es un día donde hay que concientizar a la gente de que hay que hacerse análisis, de que hay que tener esa prevención, porque agarrándolo a tiempo, esto tiene una solución. Sí, es así, Gustavo. La conocí a Patricia a través de esto, ¿no?, y qué mejor que difundirlo, que aprovechar para que la gente sepa por ahí síntomas que la doctora con más fundamentos que yo quizás lo va a explicar de una manera mejor, pero es importante un diagnóstico prematuro, es importante que todos los medios y que todo el país forme parte de esto, como lo está haciendo la Asociación Civil Linfomas Argentinas, en donde ella es referente, Patricia, y cuando te toca a vos, sos parte del grupo, sos parte de la causa, y te involucrás para que a otros que les pueda pasar, evitar una complicación. Y, a ver, resumiendo, que la pueden seguir contando. Claro, claro, ni más ni menos. Sos el claro ejemplo de que hace un año atrás esta situación era distinta. Adversa. Claro, claro, exactamente. Patricia, como la que está al frente, podríamos decir, ¿por qué es tan importante en este día que todos tengamos y tomemos conciencia de que el linfoma es algo que nos puede pasar a cualquiera? Bueno, si bien la Asociación Linfomas Argentina trabaja todo el año, mundialmente se instituyó el 15 de septiembre como el Día Mundial, y Argentina adhiere a ese día, entonces se realizan acciones de difusión y de concientización, porque sobre todo el objetivo final, el más importante, digamos, de la Asociación, es esto de hacer hincapié en los síntomas para lograr consultas tempranas con los especialistas o con el médico para que puedan estudiar y determinar si se trata o no de un linfoma. El lema de este año de la campaña es podría ser un linfoma. ¿Por qué? Porque apuntamos a estudiar los síntomas, a ver qué es lo que está pasando y que puedan tener un diagnóstico precoz y así abordar un tratamiento, que hoy en día los tratamientos aplicados a tiempo, diagnosticados a tiempo a la enfermedad, son muy altos los porcentajes de remisión y de cura de la enfermedad. Laura, ¿hay distintas clases de linfomas? Hay distintas clases de linfoma y hoy los repasábamos porque la población es enorme, y tenemos linfomas Hodkin y no Hodkin, y eso también repercute en qué tipo de población va a afectar más o menos. Vemos algún tipo de linfomas en gente más joven y después vemos gente mucho más grande, y hasta pacientes añosos con otros tipos de linfomas, a veces más indolentes, más tranquilos. Por eso es importante abarcar a toda la población. Síntomas. Ay, síntomas. Claro, porque por ahí no sé, si uno comienza con un dolor o comienza con un bulto. Un bulto. El tema de los síntomas, no tenemos síntomas específicos de linfomas, no es que si tengo esto tengo un linfoma, eso no es, por eso es importante lo que decía Patria del tema de la prevención, de no querer alarmar, sino querer prevenir. A veces son síntomas que son comunes a un montón de patologías, como la fiebre, para nosotros sí hay síntomas cardinales que llamamos síntomas B, como la fiebre, como la pérdida de peso, la sudoración nocturna que es súper importante para nosotros, que es una sudoración que es diferente a decir, uy, transpiré porque está la calefacción alta por ahí. Sí, es distinta, es una sudoración que te hace levantar a la noche, te hace cambiar el pijama, la camisa o ensucias la ropa de cama y vos decís, esto no me pasaba habitualmente, como la pérdida de peso también y la pérdida de peso que es marcada, vos decís, yo no estoy haciendo nada y sin embargo estoy perdiendo peso. Y después síntomas súper comunes que son comunes también a un montón de otras patologías. Entonces, fundamentalmente la picazón es otro síntoma que llama la atención y después sí la presencia de ganglios porque precisamente el linfoma viene del linfocito y el linfocito está en los ganglios y son buenos, no es que todos los linfocitos son malos, están bien, forman parte de nuestro sistema inmune. ¿Y qué pasa, doctora, con los linfocitos para que esto se manifieste? Porque los linfocitos me parece que en algún momento... Enloquecen. Exacto, colapsan, exacto. Colapsan, enloquecen. Yo como les digo, porque a veces los pacientes me dicen, ¿por qué? Porque a mí, bueno, es porque les puede pasar a todos. No es porque uno come determinada cosa, porque tomó frío, porque tomó sol, no. Esto nos pasa porque nos tiene que pasar. No es una causa de... No hay una causa ni a veces me dicen, no, porque yo tendría que haber hecho. No, esto nos pasa. De hecho, mi padre también tiene linfoma y bueno. Así que esto pasa. Lo que ocurre es que este linfocito empieza a crecer y empieza a ocupar un lugar no propio. Entonces empieza a inflamar ese ganglio. Ganglios tenemos todos y hoy decíamos, gracias a Dios, porque nos defienden. Por eso digo, forman parte de nuestro sistema inmune, como el vaso, que también puede empezar a crecer. Entonces hay que estar atento a eso y no decir a veces que nos pasa. No, lo que pasa es que yo hace seis meses pensé que era porque había tomado frío, porque me dolía la garganta, porque no. Entonces hay que prestarle atención a esas cuestiones sin enloquecer, sin desesperar, sin decir nada. Pero la consigna de este año es así. Podría ser, y es fundamental, el clínico o tu médico de referente, el que sea. ¿Por qué? Porque el clínico es el que va a descartar un montón de otras patologías y decir, no, mira, no me cuadra. O como te pasó a vos con la cardióloga, no me cuadra, no me termina de resolver. ¿Por qué no vas a ver al hematólogo? Qué importante, doctora, es la biopsia para llegar al nombre y apellido del, por ejemplo, en mi caso, linfoma difuso de células grandes B, de alto riesgo. Eso es el nombre y el apellido de la enfermedad que se genera a través de esto de los linfocitos que estábamos, que está explicando la doctora. Claro. Entonces, tiene nombre y apellido y en base a eso, agarran. Sí, porque la clasificación es súper extensa. Se ataca de esta forma, así, así, así. Todos se tratan diferentes. Es que está bueno saber eso para poder enfrentarlo. Y el anatomopatólogo es fundamental también, porque sin anatomopatólogo no tendríamos diagnóstico. Sin diagnóstico no podemos tratar. Exacto. Los linfomas son muchísimos. La clasificación última tiene más de 50 tipos de linfoma, entre B y T. Y cada uno tiene un pronóstico diferente, una agresividad diferente, un tratamiento diferente, que, como decíamos también hoy, siempre, a medida que va pasando el tiempo, yo llevo unos añitos ya, muchos, va cambiando una forma de estudiarlo, hacía 30 años, cuando yo empecé. Hoy es totalmente distinto. Nada que ver, cada vez son más puntuales, cada vez afectan menos a la calidad de vida, que es a lo que tendemos, a que ya de por sí el diagnóstico es importante y es, como decías vos, me chocó o es adverso. Bueno, para eso, hoy por hoy, contamos con un montón de otras cosas y medicación que cada vez es más específica, más dirigida, menos agresiva. Y mejores resultados. Y mejores resultados. Mis pacientitos hacen, los míos, los míos y los de todos los hematólogos, hacen tratamiento y después se van a trabajar, o hacen tratamiento o vienen de trabajar y te dicen, bueno, lo hago, paso. O sea, totalmente ambulatorio, afectando lo menos posible. Con los cuidados, obvio, que tienen que tener, los controles que tienen que tener, porque sí sabemos que la medicación va a tener un efecto. Entonces, bueno, los controles sí o sí. Y saber también que son muchos meses, muchos años que vamos a seguir en control y nos vamos a seguir viendo. Primero mucho, mucho y después cada vez menos, cada vez menos, hasta cuando nos cuesta muchísimo darles el alta, porque uno también después empieza como a formar un vínculo. Obvio, pero qué lindo, qué lindo, llegará el momento de decir, mirar el análisis y decir, yo me quedo a mí grabada la palabra remisión. Total. Por ejemplo, en el caso de Walter, que somos amigos, cuando me explicó lo que era la palabra remisión, digo, che, qué bueno, porque hace un año atrás esto estaba todo mal. Todo mal. O sea, y con el paso del tiempo, y quiero hacer algo puntual con Walter, que nos cuente cuáles fueron sus síntomas, porque también es una forma de que la gente sepa que un síntoma de garganta, de tos, de decir, che, es como que estoy resfriado. ¿Cómo fueron tus síntomas? Contanos vos, Walter. Y como decía la doctora, uno por ahí piensa o minimiza que es algo cotidiano, a mí particularmente los problemas que siempre acarrié desde muy chiquito fueron problemas de amígdalas. Me las sacaron cuando tenía 13 años y de ahí, muy de vez en cuando, por algún frío o por algún cambio de temperatura, placas blancas, medicación, antibióticos. Y así constantemente me iban sucediendo esos capítulos, hasta que me agarró este, que no eran placas blancas, no eran amígdalas, y era que estaban instalándose tres tumores en la zona del cuello, de los ganglios. Entonces, ya era bastante difícil poder hablar, tragar saliva, y bueno, se fue complicando. Y después, bueno, de la noche a la mañana, mi doctora Nazarena Pui, mi otorrino, fue la que dijo, bueno, vamos a derivar. Y ahí empieza el camino de esto, de entrar en este mundo de lo que es la enfermedad y que hay que enfrentarla. Walter, y la incertidumbre, porque hoy podemos hablar con un resultado, pero en ese momento creo que también a todos nos tocó decir, ¿cómo sigue todo esto? Porque uno tiene en la cabeza la palabra cáncer, o sea, y es una palabra mala, siempre es mala, muy raro escuchar que un cáncer sea bueno. Lamentablemente lo tenemos que decir de esa manera, que hay gente que ni siquiera lo quiere nombrar a la palabra, y después de un año hablar con gente que ha tenido muy buenos resultados, y creo que también hay que apuntarle a eso, que si lo agarrás a tiempo, se puede curar. Obvio, y por eso es tan importante lo que decías, lo de hoy la asociación, el tema de ser multidisciplinario, por eso uno solo no lo puede transitar, solito. Tiene sus etapas, pero fundamental lo que hace la asociación, porque cuenta con un montón de personales, que no tienen por qué ser hematólogos, que acompañan al enfermo en todo el proceso, que es fundamental. Se necesita mucha contención, el paciente durante la etapa de tratamiento, yo no lo he pasado todavía, pero necesita mucha contención, tanto el paciente como los familiares, que de golpe se topan con una realidad y con una batería de medicación y de tratamiento que mucho uno no entiende al principio, y entonces debe costar entender, ver un poco hacia dónde va. Claro, Patricia, pero estamos hablando que no es tanto contención económica, sino contención emocional. No, no, hablaba del emocional, sí, 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 sí. Claro, en ese sentido, creo que tener la cabeza positiva, podríamos llamar. Sí, 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 yo creería que era para ayudar a procesar un poco lo que está pasando, que ya de por sí es movilizador. Sí, sí, sí. Uno se debe replantear muchas cosas en la vida a partir de esto, ¿no? Ah, es un problema, bueno, es una vida antes y una después. Totalmente, Patricia. Claro. Totalmente. Con enseñanzas, con cosas que hay que cambiar, con cosas que uno analiza y dice, esto me parece que lo estaba haciendo mal, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Hay muchas cosas que están ligadas a lo que es el linfoma. Y después, los cambios que también son duros y violentos durante el tratamiento. Cuando ya empezás a recibir la medicación, yo tuve doctora, tratamiento R-Shop, ustedes saben. Sí, los seis siglos. Exacto. Y bueno, en un capítulo de todo ese periodo, te encontrás con que el pelo empieza a caer. Claro. Entonces, decís, acá ya sabemos la película cómo termina. Sí, sí. Y entonces, bueno, son cosas que hay que ir superando, pero la contención, como recién apuntaban ellas, es clave. Fundamental. Es clave. Y tu cabeza decir, vamos a poder hacerlo. Y yo me acuerdo de una charla que tuve puntual con el hematólogo Matías Carrera, mi doctor, que dijo, lo vamos a destruir a tu linfoma. Entonces, cuando me dijo eso, era como que entrábamos a la cancha, 90 minutos y lo dejábamos todo. Y lo elaboramos en equipo. Obvio. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno también es poder contar, ¿no? Cada uno tiene su historia. Bueno, usted, doctora, seguramente conoce muchas más, ¿no? Pero contar siempre estas, ¿no? Porque son ejemplos, porque del otro lado puede haber alguien que esté pasando una situación similar. Sí, seguro. De que esto tiene cura o de que por lo menos se baja ese nivel que había en su momento, creo que también es la manera de que la gente empiece a entender de que cuanto antes se vayan a hacer los estudios, mejor es. Totalmente. Y que hagan esa derivación. A veces cuesta y uno entiende, porque cuesta realmente, pero a ponerle el cuerpo, a ir al clínico, fijarse a ver qué es. Después sí tiene que venir al hematólogo. A veces vienen, cuando nos mandan al hematólogo, viste, me mandaron con usted como si yo fuera. Y no todas, no todas la situación. Obviamente que hay linfomas mucho más agresivos que otros, con otros factores pronósticos y por ahí con otras también, con otras derivaciones. Pero el tema es hacer la consulta, poderse tratar. Hay esquemas que podemos hacer acá, hay esquemas que no se pueden hacer acá. Bueno, el R-Shop son los comunes de siempre, pero digo, hay esquemas mucho más agresivos que también tienen resolución. Obviamente que no se los puede hacer acá, pero pueden y tenemos ese nexo. Por eso vos me decías lo del británico, con los chicos del británico, hay un montón de opciones. Hay un montón de opciones que si no se pueden resolver acá 100%, bueno, se resolverán en Buenos Aires, se resolverán en Córdoba. Tenemos la forma. Lo importante es estar atento. Claro. Por eso digo, no enloquecer ni desesperar, pero estar atento, fijarse o darse cuenta que ese no es un síntoma de todos los días o que nos pasa habitualmente. Algo raro está pasando. Entonces, con esa pequeña consulta nos quedamos todos tranquilos. Para adelantarnos un poco a los síntomas, porque los síntomas ya sería un estadio donde la enfermedad está instalada y avanzada, los controles periódicos. Un control anual, todos los adultos nos debemos hacer también, en donde por ahí puede haber algún indicio ya de que algo está pasando y entonces se comienza a estudiar. Los profesionales saben con qué estudiarlo y qué estudios hay que hacer para determinar la enfermedad o descartarla. ¿No es cierto? Claro. Porque puede pasar también de que hay alguien que tenga miedo y diga, no quiero ir al médico porque no quiero recibir esa noticia. Mucha gente dice, no quiero ir al médico porque me van a encontrar de todo. Posiblemente lo que tenga, no sea malo. Es un problema. Ahí está el error. Puede que te hagan el estudio y te digan, no, esto no es maligno. Esto es un proceso que ya viene iniciándose. Cuando uno tiene el ganglio, esto ya ha sido un proceso que se ha venido iniciando hace muchos años, incluso, que se viene gestando. Entonces, por eso es importante, como para adelantarnos un poco más todavía a los síntomas, el chequeo anual es importante. ¿Puede ser que esto sea hereditario también? No. No. El linfoma no se hereda. Si bien hay familias, o sea, no es que mi papá tuvo un linfoma, yo voy a tener un linfoma, mi hermano. Lo que sí hay, algunas familias con predisposición hacia patologías oncohematológicas como la hay con la mama o el colon, pero obviamente que mama y colon van a la cabeza y ellos sí. Ahí tenés un componente hereditario genético importante. En linfomas, no. En realidad, gracias a Dios, toda la oncohematología no se hereda. Hay familias, hay familias como en todo, porque la medicina es así. Pero no significa que si un miembro de la familia tuvo linfoma, todo el resto se tiene que estudiar por si también tiene un linfoma. Así que eso, por un lado, da tranquilidad. ¿Hay edades? Hay edades, pero bueno, hay edades para algún tipo de linfoma en especial. Cuando nosotros tenemos un adolescente, pensamos más en un Hodkin que en un no Hodkin. Cuando tenemos un adulto o un adulto mayor, pensamos en linfoma no Hodkin, como para peronzar. ¿Hodkin no Hodkin? Sí. ¿Cuáles son las diferencias? Porque no sé, los dos son malos. Los dos son malos. Bien. Y lo que tiene es la celularidad. Ah. O sea, por eso digo que el anatomopatólogo es fundamental. Uno piensa en Hodkin en un adolescente o en un adulto joven y lo primero que hacemos, biopsia, fundamental, anatomopatólogo. Nosotros también hacemos improntas de eso y nosotros lo vemos al microscopio y hay celulitas características que nos dicen, no, esto parece más un Hodkin que un no Hodkin y el anatomopatólogo es el que le pone el sello. Claro. Las edades hay, cuanto más crecemos tenemos más posibilidades, como en todas las enfermedades en general, y tenemos más posibilidades de no Hodkin. Los chicos y los adultos jóvenes tienen más probabilidades de enfermedades de Hodkin, que obviamente se tratan totalmente diferente, por eso nosotros dependemos tanto del anatomopatólogo, dependemos muchísimo del anatomopatólogo. Hacemos ganglio y hacemos médula ósea, que seguramente te habrán hecho también médula ósea. Claro, son pasos que tienen que ver con la remisión. La remisión y el avance, claro. En donde por ahí el ciclo no cumple las expectativas del grupo médico, hay que seguir después con radios. Hay que escalonar o quimioterapias más agresivas, si no con radioterapia y si no en el último de los casos, cuando es pasible algún autotrasplante o trasplante autólogo, a los genéquidos. Una pregunta más, ¿una biopsia cuánto tarda? Porque estamos hablando y estamos sacando el limpio, Gustavo, que por ahí los tiempos son fundamentales para un diagnóstico precoz, para salvarte, ¿y una biopsia cuánto tarda? Una biopsia acá está tardando más o menos unos 15, 20 días, porque sí o sí hay tiempos de la anatomía patológica que hay que respetar. Eso es así, el anatomopatólogo a veces, nosotros estamos histéricos atrás y llamamos, y nosotros sabemos que sí o sí hay que darle un tiempo, porque eso se fija en parafina, después los chicos lo tiñen, hacen distintas marcaciones para saber qué tipo de linfoma tenés, y eso hay que respetarlo, sí o sí. Más rápido, más lento, pero más o menos ese es el tiempo que se estima. Nosotros que no tenemos un pool de biopsias, no tenemos 50 biopsias por día, así que podemos tomarnos ese tiempo. ¿Y qué importante es el PET? El PET es fundamental para el diagnóstico y para el seguimiento después, porque la tomografía, ahora PET es tomografía con emisión de positrones, es muy específica para enfermedad encohematológica. Y atacar. Antes teníamos solo el anatomo, entonces bueno, con el anatomo nos arreglábamos porque era lo que había. Hoy identifica enfermedad linfoproliferativa. Entonces, para nosotros es muy importante, porque sabemos, seguimos con el mismo camino, hay que cambiar. Tuvo metástasis, parramó. Tuvo metástasis, hay otros lugares, por eso digo, si avanzó. Bueno, por eso siempre, después del tercer ciclo, nosotros reevaluamos, para saber cómo nos está yendo. Claro. Porque si no, no lo sometemos a tres. Necesita ese seguimiento. Es que no podemos, pobre, someterlo a tres meses más de algo, que sabemos que hace tres meses no le hizo nada, progresó o está igual. Entonces, bueno, ahí se cambia porque hoy esquemas hay miles. Bien. Lo que, para recalcar después de todo esto de los detalles de diagnóstico y tratamiento, es que los años de remisión pueden llegar a ser muchos, muchos. Hay gente con, bueno, yo lo estoy viendo ahora en la asociación, más en el día de hoy, que se están publicando testimonios, gente con más de 25, 20 años de remisión y que están bien, están perfectos. Entonces, hay posibilidades del cura. Claro. Remisión, la palabra remisión. Estabilizado. Remisión para nosotros es no tener enfermedad. Lo que pasa es que hay distintos tipos de remisión. Tienes una remisión parcial, tenés una remisión completa, después sostenida en el tiempo. Entonces, distinto es una remisión parcial que ya sabes que, bueno, no anduvo 100%. O sea, ese paciente está bien, seguramente le vas a ofrecer algo más para seguir, porque sabes que si lo dejas así, va a recaer. Claro. Que es a lo que más miedo le tenemos todos, que es a la recaída temprana o tardía. Sí, sí. Depende, porque vos podés recaer enseguida y eso no habla de un buen pronóstico, o recaer, como dice Patri, 10 años, 15 años después, que es como si fuera una enfermedad nueva, porque ya pasó tanto tiempo del original que, bueno, forma parte de esto. Pero la remisión es a lo que uno apunta siempre para poder terminar y, bueno, después seguir con los controles. Tal cual. Nada más. Bien, Patricia, ¿qué se hace en el día de hoy en Argentina relacionado a este tema? Bueno, en Argentina, la asociación, el Infoma Argentino va a tener su acto central, su jornada principal, esta tarde en el Hospital Italiano, donde seguramente la asociación de hematólogos va a estar presente. Sí, seguro. La asociación de hematología está presente. El acto central va a ser ahí, como todos los años se hace un acto central en algún lugar, próximamente están proyectando hacerlo por el interior. Y después, a nivel local, toda la tarea de difusión que hemos podido hacer a través de los medios, como ustedes, que nos han prestado el tiempo y el espacio para hacerlo, para difundir estos de los síntomas. Y a nivel local, hemos conseguido que se iluminen lugares en Río Grande. Bueno, lluvia anduvo anoche en la torre de Aguas. En la torre de Aguas y las letras de Río Grande en el Parque del Centenario. Ah, qué bueno. En Ushuaia, el compromiso de iluminar el edificio municipal. Bien. Y hemos estado haciendo otras acciones, como por ejemplo, pedir en legislatura que la provincia adhiera a la ley nacional, para que tanto el día 15, que está fijado, como el resto del año, los gobiernos colaboren con la tarea de difusión y concientización también. Qué bueno. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por el trabajo que venís realizando. No, por nada. Gracias a usted por el espacio, es muy importante. Bien. Bueno, Laura, un placer hablar con vos también. Y que nos expliques un poco cómo viene, ¿no? Porque es parte de lo que la gente también necesita escuchar. Obvio. Es algo que puede ser sencillo, puede ser algo pasajero y creo que esa es la... Lo que nosotros, nuestro trabajo es ese, ¿no? Que la gente pueda entender de que haciéndose un estudio, sí, va a llevar un tiempo, pero casi que podés volver a la normalidad después. Exacto. Esta palabra cáncer que antes era tan, tan... Terrible. Sí, dura. No es tan así ahora. No es tan así. Y la prevención, fundamental. Prevenir, o sea, no llegar al hematólogo, llegar para descartar. Y bueno, yo siempre le paso, pobre Patrick, que cualquier, todos los pacientes, porque vos también, si quieren colaborar, si quieren sumarse, cuanto más podamos reunir y más podamos concientizar, bueno, vamos a estar ahí desparramados por todos lados, por lo menos en Tierra del Fuego. Sin duda es que así lo hablaremos. Hay pacientes. Hay más pacientes, así que va a haber quien quiera colaborar o algún familiar o algún amigo que quiera darnos una mano, estamos necesitando. El otro 15 de septiembre vendremos de color naranja, porque es el color que identificas. Claro, exactamente. ¿En qué lugar? ¿Redes sociales? Sí, www.linfomasargentino. El Instagram es Linfomas Argentino OK y Facebook, Asociación Civil Linfomas Argentino. Ahí van a encontrar mucha más información si la necesitan y el acceso a charlas que se dan vía Zoom, que son dadas por profesionales de la salud en general, psicólogos, nutricionistas, enfermeras que están especializadas en los tratamientos, que despejan muchas dudas y dan mucha tranquilidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Walter Uribe, un placer tener la compañía de usted nuevamente y también contándonos la situación que viviste en carne propia, obviamente, y por eso también lo queríamos traer, ¿no? Para que la gente sepa que agarrándolo a tiempo, todo esto tiene una solución. Así que, bueno, gracias. Gracias por estar. Por más momentos acá juntos, compañero. Así va a ser, así va a ser. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, un tema muy interesante. Da para hablar mucho más. Vamos a tratar de, cada tanto, volver a tocarlo al tema porque es un tema muy interesante. Hacemos la pausa. Enseguida volvemos con más en agenda. Quédate. Bueno, continuamos con más en agenda y te volvemos a recordar. Nuestro número de teléfono, 296-435-9150, es un número de WhatsApp. Vamos a cambiar de tema. Si te parece, Nacho, tenemos más información. Claro que sí. Vamos a hablar acerca de un encuentro. que se realizó por parte del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego junto a Telecom, una de las compañías más grandes de telecomunicaciones que funciona en varios países de Latinoamérica, porque se llevó a cabo el encuentro 4.0, así se denomina, que es un ciclo que se inició allá por el año 2022 y que, bueno, se realiza en varias regiones del país como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes y aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Es que es un evento muy importante porque plantea una nueva visión en concepto de trabajo, ¿no? Para actualizar y para también implementar las nuevas tecnologías y llegar a lo que es la transformación digital en las instituciones. En este caso, bueno, en lo que es el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego se viene trabajando ya hace muchísimo tiempo con respecto a los avances tecnológicos y cómo aprovecharlos, ¿no? Por ejemplo, en estos encuentros, encuentros 4.0, así se denominan, bueno, se habla sobre inteligencia artificial, sobre la actualización de Internet y también como herramienta, la transformación digital, Big Data, Blockchain y, bueno, muchos temas más. Y en esta oportunidad que se realizó el día de ayer en la ciudad de Ushuaia, los temas principales fueron inteligencia aumentada, desafíos y oportunidades, ¿no? Inteligencia aumentada que también viene de la mano de la inteligencia artificial, que a usted le gusta tanto, Gustavo Sciglioni, sí. Es necesario tener esta información. Totalmente. Por ahí, yo voy a hacer una comparación. Usted que es joven, tiene una facilidad para adaptarse a la tecnología, a todo lo nuevo. Creo que esto también viene aparejado, ¿no? Podríamos decir a que la gente un poquito más grande, teniendo estas posibilidades, puede acercarse más todavía a la tecnología y darle una utilidad distinta. Porque a veces por ahí uno no se anima porque le falta este tipo de información. A ver, es tratar, y lo que se pretende es tratar de cambiar y de avanzar en la forma en la que uno vive, ¿no? En lo cotidiano y también llevándolo al plano del estudio y del trabajo. Claro. A eso se refiere lo que es inteligencia aumentada, que también, bueno, se trabaja mucho lo que es el concepto de inteligencia artificial. Pero también tener en cuenta cómo planteamos y cómo utilizamos y para qué utilizamos este tipo de tecnología. Porque también tenemos que tener en cuenta que la privacidad, la privacidad y la seguridad también tienen que ser puntos fundamentales que tienen que estar ahí muy, pero muy vigilados y conscientes de eso, ¿no? Claro. Y justamente hablamos de seguridad también hablando de lo que está pasando en Tierra del Fuego relacionado a las estafas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, otro de los puntos importantes fue el camino del Talento 4.0. Bueno, ya que dijimos la palabra Talento, ¿no? Sí. Este encuentro se realizó en la fábrica de talentos, ahí en la ciudad de Ushuaia, en un hermoso lugar verdaderamente. Y Talento 4.0, está buenísimo esto, ¿no? De cómo podemos utilizar internet y todas las herramientas que nos brinda, hablando de la inteligencia artificial y todas las plataformas disponibles. De cómo nosotros nos mostramos al mundo y exponemos nuestro talento, ¿no? Y está bueno porque es una herramienta que realmente si la sabemos utilizar y si nos enganchamos para aquellos artistas que les interesa, bueno, pueden mostrarse al mundo. Claro. Y verdaderamente, vamos a decirlo así, llegar a pegarla, ¿no? Sí. Llegar a pegarla con los contenidos que uno realiza. Bueno, también tener conciencia de esto, ¿no? A los que se llama hoy en día Talento 4.0, así se le denominó en este encuentro. Y también, bueno, la transformación digital, la experiencia que tenemos aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Ahí, bueno, también tomó la palabra Analia Cubino y se habló muchísimo, ¿no? De cómo se está llevando a la provincia a lo que es el trabajo con tecnología de punta, ¿no? Claro. Y también la transformación digital en general, en cómo la aplicamos, como decíamos anteriormente, en el ámbito del estudio, en el ámbito del trabajo, también en el ámbito de la salud. Y, bueno, para digitalizar lo más posible que se pueda. Educación, hay un montón de cosas. Totalmente, digitalizar y transformar lo más que se pueda todos los ámbitos y todas las instituciones, ¿no? Para que sea una verdadera transformación digital va por ese lado. Y, bueno, les decíamos, estuvo gente del gobierno de la provincia y también referentes de una de las grandes compañías de telecomunicaciones como es Telecom. Bueno, representantes, figuras públicas, también del ámbito privado, representantes del gobierno de la provincia de Tirraldo y, bueno, mucho público a los cuales les interesa y quieren formar parte de esta revolución digital. Bien, ahora vamos a un video viral, ¿sí? Que podemos encontrar en redes sociales y está relacionado a una periodista, ¿sí? En España, en España que tuvo una situación muy complicada con otra persona, ¿no? Mientras ella estaba, estamos hablando que fue en Madrid esto, ella estaba como cronista. Pero mírenlo, mírenlo y después le explicamos un poquito qué es lo que sucedió. Bueno, lo que estamos viendo ahí es un momento que vivió una cronista en Madrid de un canal de televisión. Isa Balado. El nombre es Isa, justamente la periodista. Y que de repente, bueno, ella estaba realizando un informe frente a cámara, estaba haciendo una transmisión en vivo y sucede algo realmente... Increíble, increíble porque pasa un transeúnte, una persona que nada que ver, ¿sí? Y le toca el trasero, llamémoslo de esa manera, ¿no? Algo que, no, 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 para nada ella se puso muy nerviosa, pero mientras tanto, en el estudio, las otras personas decían, Isa, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y también, bueno, un hecho realmente muy curioso, un hecho realmente horrible, ¿no? Porque esta persona que cometió este acto, incluso se quedó al lado de la cronista, al lado del camarógrafo, como si nada hubiera pasado. La cronista, totalmente descolocada en ese momento, le decía, ¿no? Lo que acababa de hacer y que iba a llamar a la policía, pero ya con lágrimas en los ojos, ¿no? Estamos hablando de lo que sucedió, ¿no? La cronista quedó totalmente descolocada, totalmente. Y este desubicado, aparte, cuando... Y le decía, yo no lo hice, cuando quedó en imágenes, captado en vivo, o sea, frente a cámara. Claro, cuando se iba, le hizo un toque así en la cabeza, como diciendo, bueno, no pasa nada, algo así, y se fue caminando como si nada. Bueno, esto no terminó en esto nada más, ¿no? Porque efectivos policiales detuvieron al individuo y, según se informó por distintos medios, la policía va a analizar las imágenes y va a tomar las declaraciones para establecer qué es lo que sucedió y cómo van a continuar con esto, porque podría categorizarse como agresión sexual. Mucho para analizar, creo que no hay igual. No, bueno, bueno, pero, claro, estamos hablando de España, donde sucedió esto y quedó todo filmado, ¿no? No es algo que le van a tener que preguntar a ella qué te pasó si está todo filmado. Tenemos el video, lo podemos reiniciar y lo compartimos completo con audio, por favor, así se entiende. Antes de las 12 de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes y, como tú decías, los dependientes, bueno, pues... Isa, perdóname que te interrumpa. Disculpa. Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Sí. Es que no puedo entenderlo, ¿me pones a ese señor delante, por favor? No, que le... Este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor. Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. No te he querido tocar el culo. Lo que tú quieras. Este tío es invertido. Lo que tú quieras. Te he querido tocar el culo. Que Dios te respete y yo te respeto, pero no te he querido tocar el culo. Vale, ya está, por favor, dejame trabajar. Oye, ¿este tío es tonto? ¿Cuál? Oye, Isa, siento muchísimo lo que te acaba de pasar. Incluso seguía hablando de respeto, ¿no? Sí, 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 sí. Igualmente no justifico, ¿no? Pero la persona cuando la muestran que se va caminando, se va caminando medio así como tambaleándose para los costados. No sé si estaría en sus cabales, pero obvio que está mal lo que hizo, ¿no? Uno puede llegar a pensar lo que sea, ¿no? Si se encontraba bajo efectos de estupefacientes o alcoholizados. Puede pasar, pero tampoco justifica. Pero no, totalmente. Claro. Totalmente. Y bueno, quedó la actitud de esta persona captada en vivo y bueno, un hecho realmente lamentable, ¿no? Sí. Y esperemos que, bueno, la justicia tome cartas en el asunto. Y qué bueno que quedó todo grabado, obviamente, ¿no? ¿Y ahora, Flaquito? Y ahora vamos a hacer un corte cortito. Ya estamos llegando al final. Tenemos un poquito más, así que quedate, ya venimos. Bien, continuamos con más en agenda, Nacho, si te parece, porque, bueno, ya estamos llegando al final del programa. Se pasó rapidísimo. No es realmente muy contento, ¿eh? Bueno. Vamos con las farmacias de turno, si les parece. Sí, obvio. La próxima semana lo voy a tener toda la semana en cuenta. Me encanta. Sí, sí, está bueno, está bueno. Vamos con las farmacias de turno para la ciudad capital. En el día de hoy, la farmacia de turno es Ushuaia del Pipo, que está ubicada en Dela Estancia 2496. Su número de teléfono es el 2901-4131-21. En el caso de Río Grande, la farmacia de turno es Autofarma, que está ubicada en San Martín 1336. El teléfono es el 433-3808. Y en Tolwin, sí, en Tolwin, farmacia del lago, está de turno toda esta semana hasta el lunes a las 10 de la mañana. La misma está ubicada en Avenida de los Yelnam 115 y su número de teléfono es el 2901-49-2229. Perfecto. Bueno, tenemos también para compartir, tenemos dos cositas. Tenemos el adelanto del noticiero, tenemos un video viral de la Antártida. ¿Para dónde quieren ir, eh? ¿Cuál camino tomamos primero? ¿Vamos a la Antártida? ¿El adelanto del noticiero? ¿O vamos al noticiero? Bueno, como usted quiera. ¿Eh? Vamos a la Antártida, ¿te parece? Bueno, vamos a ver. Antes de despedirnos, porque hay un influencer, un tiktoker que se llama Emanuel Pereira y que, bueno, se encuentra allí en la Antártida y aprovecha las redes sociales, aprovecha TikTok para subir contenido. Y nada, lo queremos compartir, lo queremos ver. Él está en la Antártida. Él está, y lo queremos conocer también. A ver, lo vemos. A ver, lo vemos. Hoy pudimos apreciar un parelio, algo que se ve muy pocas veces acá en La Base Esperanza. Qué lindas imágenes, ¿eh? Me encantan. Me encantan. Imágenes ahí de lo que es la Antártida. Un parelio dijo, mirá vos. Ahora quiero saber qué es eso. Qué bueno. Ahora quiero saber qué es eso. Deberían haber sido las luces esas que se veían ahí de fondo. Ah, claro. Pero qué interesante, qué bueno que está todo eso. Este noticiero, esta noche de Edición Central. Sí. Usted me tiene que contar. No, no. Esperá, tengo data. Ah, bien. Tengo data linda. Porque nos quedó la duda, es que es un parelio. Cuénteme. Bueno, lo que comentaba justamente, ¿no? 40 grados bajo cero había en ese momento en el que Emanuel subía este contenido. Y, bueno, es un curioso fenómeno óptico, atmosférico, que justamente es fruto de la reflexión y refracción de la luz. Y como vemos ahí, ¿no? En las imágenes, se produce cuando unas nubes contienen una gran cantidad de partículas de hielo, ¿no? Como que empieza a solidificarse, digamos, esa nube gaseosa. Y, bueno, se genera ese efecto cuando atraviesa justamente el rayo del sol. Eso es un parelio. Qué bueno. Eso es un parelio. Qué bueno, bueno. Y si no se entendió, hay que tener las imágenes. Todos los días se aprende algo nuevo, Nacho. Bueno, flaco querido, ahora sí, ¿qué tenemos para el noticiero? El adelanto de TVP Noticias esta noche. Sí. ¿Qué tenemos? Mucha información. Ah, no, yo pensé que me lo iba a contar usted. No, no. Bien, vamos. La colectividad chilena va a estar festejando su independencia, ¿no? Ah, cierto, cierto, perdón. Como siempre, el 18 de septiembre se están preparando para estos festejos. Algo muy clásico, podríamos decir. Nos estamos preparando. De los hermanos chilenos, que gran parte de ellos viven acá en nuestra ciudad, así que lo van a estar hablando con Miguel Cárdenas de HACER, que va a estar contando cómo se preparan para toda esta fiesta. Me siento incluido, ¿eh? Le mando un abrazo enorme a todos mis familiares chilenos. Por estas venas corre sangre chilena, ¿eh? Así que nada, el 18 no es otro. No, no. No vale esa. Una cosa que se festeje el 18, otra cosa que usted ya no quiera venir a trabajar, ¿eh? Pero quiero ir a festejar, también con la gente. Puede ir a festejar cuando tenga su día correspondiente. Bueno, le mandamos un saludo enorme ahí a Miguel Cárdenas, referente de HACER, y por supuesto a toda la comunidad chilena que tenemos aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Y nada, es una fecha realmente muy, pero muy importante para ellos. Sí, seguro. Muy importante. Y se festeja a lo grande, a lo grande. Bien, como tiene que ser. Como tiene que ser. Nacho, muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a vos, igualmente flaco, y buen fin de semana para toda la gente. Nos reencontramos el próximo lunes, como todos los días, de 13 a 15 horas en Agenda. 120 minutos con el repaso de la Agenda. Nos vemos, que descansen.